A nombre de las 47 comunidades indígenas, 16.700 personas. Ministro, lo agradezco. Estoy bastante contento. La Central Ayaninka de Otambo y el Comité Autodefensa lucharemos con ustedes para que los cultivos ilícitos en esta cuenca no se cultiven. Quiero aprovechar este momento para renovar el compromiso del gobierno central, para renovar el compromiso de debida, de luchar juntos contra el narcotráfico, de luchar juntos contra los cultivos ilegales, de luchar juntos contra esa amenaza que está ingresando a vuestros territorios, para apoderarse de vuestros territorios, para poner en riesgo a la nación achaninka, a la nación no machiguenga. Los comités de autodefensa aquí presentes, ustedes han luchado para defender nuestra democracia y el Perú tiene una enorme deuda con ustedes. Esta vez, para enfrentar al narcotráfico, lo vamos a hacer juntos. La mejor manera de no cometer errores es no hacer nada, pero nosotros junto con ustedes nos hemos decidido trabajar por el desarrollo, darle esa oportunidad de vida digna para vuestras familias, para vuestros hijos, y así enfrentar a ese enemigo común que es el narcotráfico. Gobierno del Perú. El Perú primero.